Musicólogo MNS Reggaetón activarse a lo nuevo O.G. Intentamos después, le caigo el deseo Tú sabes, urbano, lo hacemos Matando el flow, tanto O.G., adentro, demasiado centro Pacífico, no fuimos a la isla Mística, O.G., esa chica de revista Se me quedó plasma en un dibujo Ya tú sabes, impresiona el matar la cata Golpe urbano, tú sabes ya Sin parar, O.G., sacó la monetaria pa' gastar Y sacó el plasma de la nave en caché O.G., faz con el Bugatti Y nos fuimos de París con la mami Tú sabes, ey, el papi que mata la liga Y nos fuimos en suave con tu amiga Golpe de reggaetón, tú sabes Matando el flow, grave O.G., tú sabes ya Esto es tu favorito, maza Y nos fuimos a la isla para Ciudad, tú sabes nunca, O.G., la pistola apunta Y nos fuimos a vacilar con la bella Por ahí, a un nuevo tema Y nos fuimos Y la fega, oye, solo cieca el té Clado de mi celular Y lo diamante apunta Vichando y el diamante te asusta Y nos fuimos, con el jet Ya tú sabes, matarlo Halo, esto es Full Records Y nos fuimos, yeah Tarot de mi celular ¡Gracias!